Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis de este nuevo mini drone, el Fineco FX3, que me ha cedido la empresa Lightake y como siempre, si después de ver el vídeo queréis comprar este mini drone, tenéis aquí abajo en la caja de descripción un link de compra con un cupón de descuento y nada, vamos a abrir la caja de este mini drone, vamos a ver que nos trae y voy a contaros unas cuantas cositas interesantes que lleva este mini drone bueno, la primera impresión al sacarlo de la caja es de un drone un tanto extraño, ya que viene recubierto de protecciones para las hélices la verdad es que te quedas mirándolo y dices, esto no parece un drone, es una cosa muy extraña pero bueno, como podéis ver, lleva las hélices protegidas por arriba, por abajo, como podéis ver, en este mini drone la batería sí que es extraíble se puede volar en casa sin preocupación de romper algo e incluso cualquier niño puede volar este mini drone, ya que no va a haber peligro no va a poder hacerse daño en ningún dedo, en ninguna otra parte del cuerpo, ni acabar rompiendo nada simplemente si el drone roza con una pared, lo único que va a hacer es que se puede ir al suelo pero tampoco va a fastidiar ninguna hélice, por lo que este mini drone también nos va a durar muchísimo más y ahora vamos a ver más en detalle este mini drone tan especial que tengo por aquí voy a sacar la emisora para que veáis como es, ya que es diferente a todas las que estamos acostumbradas a ver como podéis ver, tiene un diseño también muy muy extraño y si nos fijamos, debajo tiene un botón con tres posiciones, para poder cambiar de modo lento a modo rápido si nos fijamos, arriba lleva un botón de trimming, que apretándolo y moviendo los sticks podemos corregir la posición para que se nos quede estable como siempre y como en cualquier otro mini drone, nos viene un manual escrito en inglés y en chino mandarin si no entendéis chino ni entendéis inglés, no vais a entender nada pero bueno, el manejo de este mini drone es como todos los otros prácticamente en todos es casi igual su funcionamiento obviamente también nos trae el cargador y cuatro hírices de repuesto y ahora ya sí que vamos a pasar a la parte importante de este mini drone tan raro voy a conectar la batería y voy a probar a ver que tal funciona, si es estable si me gusta su funcionamiento y os lo voy a explicar y así que nada, vamos a empezar a volar nuestro Fineco FX3 antes de empezar a volarlo, hay que calibrarlo para ello, giraremos el stick derecho dando vueltas como estoy haciendo aquí en el vídeo el drone empezará a parpadear y ya podremos darle gas y empezar a volarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya habéis podido ver que realmente he disfrutado pilotando este mini drone la verdad que este sí que me ha gustado muchísimo como habéis podido ver al hacer los flips, el mini drone sube hacia arriba y hace el flip con esto hay que ir con un poco de cuidado ya que tenemos que estar bastante bajos si volamos en casa para hacer los flips ya que yo el primer día que lo probé le di al flip y se me estalló contra el suelo no sé cómo no lo partí pero bueno, ya habéis podido ver que los flips son perfectos y la verdad que me ha gustado muchísimo si tengo que puntuar a este mini drone le doy un 8 de 10 puntos yo creo que voy a volar bastante este mini drone ya que lo puedo volar en casa puedo coger más experiencia de la que tengo ya que no siempre podemos volar el chirro y nada lo de siempre si te ha gustado el vídeo dale manita arriba suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!